¡Hola J.T. Newton! ¿Cómo están? Pues yo súper feliz aquí en el rincón de grabación que tengo en Madrid. Estoy unos días visitando aquí la capital de España y muy feliz también porque hoy voy a volver a una de mis secciones favoritas que es la sección de Hawking, un lugar donde intento contarles mi experiencia en mis estudios, en mi carrera de investigación contándoles cómo es el mundo de la ciencia y poder con ello pues mandar un poco de energías a las personas que están ahora haciendo exámenes, que están enfrascadas con esto de qué estudiar y demás. También las personas adultos que no están en fase de estudiar pero quieren saber un poquito más sobre cómo es la carrera de investigadora, cómo se vive siendo científico, un poquito de ideas de cómo son esos años de estudio y con ello quiero dirigirme en particular a todas esas personas que tienen curiosidad por qué es la física. Así que es justo esto es lo que voy a contar hoy aquí. ¿Cómo son los estudios de física? ¿Qué estudia un físico? Es decir, en general, ¿cuál es el panorama de unos estudios superiores en física? Primero, para los que no estén muy enterados del tema, estén un poquito perdidos, yo soy licenciado en ciencias físicas pero comencé con la física cuando yo estaba haciendo ingeniería en telecomunicaciones, cuando andaba en tercer año es decir, rondaba los 20-21 años, entonces me di cuenta de que me gustaba más la física. Lo descubrí leyendo libros de divulgación y viendo documentales sobre física y fue una avalancha en la que en pocos meses me di cuenta de que yo realmente sentía mucho más pasión por la física que en ese caso pues por la ingeniería. Así que fue todo una gran aventura el darme cuenta de cuál era mi vocación fue una aventura enfrentarme a mis decisiones pasadas y fue una aventura también lanzarme a luchar por lo que eran mis sueños así que con 22 años y en cuarto año, tercer año de ingeniería en telecomunicaciones me pongo a estudiar físicas por la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España una suerte porque gracias a estos estudios de esta manera yo pude hacer las dos carreras a la vez así que mientras yo me graduaba en telecomunicaciones empecé a hacer la física de manera que cuando yo acabé las telecomunicaciones, dos años después, yo ya estaba en cuarto de físicas en esta situación yo ya había terminado el primer ciclo de física por la UNED me fui a la Universidad Complutense de Madrid donde realicé cuarto y quinto de físicas además de un máster en física fundamental y luego ya me metí en investigación donde estuve en el CERN haciendo el doctorado en física de partículas de modo que yo más o menos tengo una experiencia bastante global de lo que son unos estudios de física los he hecho por mi cuenta a través de la UNED, los he hecho presencialmente en la Complutense he hecho una maestría y luego un doctorado así que con mucho gusto hoy les voy a contar cómo se forma un físico, qué estudia un físico y en qué se convierte un físico cuando acaban los estudios ¿Preparados? Empecemos por los primeros años de estudio y bueno, para que tengan referencia aquí les dejo lo que vendría a ser el programa oficial de estudios de física en la Universidad Complutense de Madrid donde yo me licencié ahora está con el grado, yo lo hice con el plan de estudios antiguo antes de que hubiera grado que eran 5 años de estudios en física ¿Y cómo son los primeros años? Bueno, el primer año en particular es un año donde un estudiante da el salto de los estudios de bachillerato a la universidad, así que es un año de transición donde pasan muchísimas cosas la primera cosa que pasa es que uno tiene que habituarse a unas exigencias y a un tipo de trabajo diferente aquí ya no tienes normalmente una supervisión tan cercana como se tiene en la escuela y requieren muchísima más madurez y responsabilidad por parte del alumno esto es una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta saltar de los estudios secundarios a la universidad es un gran salto de madurez madurez mental por supuesto también, pero sobre todo de hábitos de uno acostumbrarse a la regularidad, al trabajo y a la constancia sin necesidad de que nadie te obligue es normalmente libre asistir a las clases y eres tú el que tiene que tomar conciencia de lo importante que es estudiar día a día dicho esto también es verdad que hay un pequeño salto de nivel normalmente el salto de bachillerato a la carrera se suele hacer duro también aparte de lo que acabo de comentar porque las matemáticas y la física que se inyectan estos años son bastante potentes y también porque uno pues quizás entra con unas perspectivas en una carrera que muchas veces no se corresponden con lo que uno puede ver en los primeros años lo que quiero decir es que cuando uno entra en la carrera de física quizás es porque ha estado viendo vídeos de agujeros negros de estrellas de neutrones o de física cuántica aplicado a las partículas cuando uno llega a la universidad lo que se da cuenta es que en los primeros años en particular en el primer año no va a haber un solo agujero negro así que si vas a empezar física que sepas que el primer año te esperan muchas matemáticas muchísimas matemáticas, cálculo, álgebra, muchísimo te esperan mucha mecánica general, muchos laboratorios de física en general para que te hagas una idea vas a estar en la física del siglo XVIII ese es el panorama en el primer año esto es muy importante primero porque mucha gente se desilusiona con este primer encuentro con la física esto no es la física con la que vas a trabajar el resto de tu vida y por supuesto tampoco la que vas a ver en el resto de la carrera pero es muy importante tener unas bases que luego te permitan adquirir otro tipo de conocimientos así que sepas el primer año va a ser muy duro por el salto del bachillerato a la universidad por el cambio de exigencia, por el cambio de hábitos de trabajo pero también porque los primeros años son para sentar las bases así que te va a tocar trabajar muchísimo en matemáticas y en física básica y bueno si has conseguido pasar las asignaturas del primer año que son matemáticas y física básica y tienes ganas de seguir que sepas que a partir del segundo año todo empieza a ponerse más interesante el segundo curso normalmente o por lo menos los estudios que yo hice no incluyen física moderna aún así ya es un pequeño paso hacia ella y te enfrentas a asignaturas quizás con tintes más modernos como el electromagnetismo electromagnetismo muy importante y muy interesante porque el concepto de campo y el concepto de onda va a estar en todas las fases de la física que vas a estudiar posteriormente así que es cierto que de alguna forma se puede seguir considerando física clásica pero es la parte de la física clásica que más toca la física moderna más asemeja, más aproxima así que te armas de valor porque en el segundo año vas a tener más matemáticas vas a tener más física básica, termodinámica, vas a tener óptica pero también vas a tener un poquito de un pequeño avance hacia la física moderna y en particular una de mis asignaturas favoritas que es el electromagnetismo y en tercero ya ocurre la magia porque empiezan a ocurrir cosas que ya son más moviditas y ahí uno se da cuenta de varias cosas la primera, que si en primero y en segundo no te has trabajado bien la física básica y las matemáticas básicas aquí vas a tener verdaderos problemas para entender cosas más avanzadas pero también más interesantes y más divertidas como la mecánica cuántica vas a tener que conocer, tener conocimientos muy avanzados en álgebra, en cálculo porque si no, no vas a poder avanzar con la parte física de estas asignaturas así que lo primero que uno ve en tercero es gracias que he estudiado tanto, gracias que me he motivado porque ahora puedo aprovecharlo y efectivamente me va a ser más fácil enfrentarme a este tipo de asignaturas y una cosa muy interesante es que yo realmente estaba tan apasionado y me gustaba tanto lo que estaba estudiando que cuando aprobaba una asignatura en vez de quemar los apuntes los guardaba y los he guardado con muchísimo cariño y los tengo aquí todos los apuntes de toda la carrera de físicas desde el primer año hasta el quinto y para que vean esto de aquí son mis apuntes de física de los tres primeros años de carrera tres primeros años que como ya saben hice en la UNED así que son apuntes que me enviaban la coordinación de físicas en la UNED a mi casa y aquí te encuentras cosas como exámenes de cuántica temas de química, la composición de la materia interesante mira esto es directamente apuntes de mecánica cuántica un super texto pero bueno hay más cosas también realmente ondas, termodinámica todos mis apuntes de los tres primeros años de carrera están aquí con mis apuntes del primer ciclo de física resumiendo los tres primeros años de estudios de física son básicamente por un lado una adaptación de estudios de secundaria a universidad que es un salto bastante bastante grande y el segundo es una preparación para lo que te viene después herramientas matemáticas y físicas para que tú puedas entender conceptos más modernos, más avanzados y esto es al menos en el plan antiguo en el que yo estudié ahora al menos en España son cuatro años en vez de cinco y el quinto año ese se ha convertido en un máster así que básicamente los estudios no se van a diferir tanto de lo que yo hice y para mostrarles lo que se aprende en los últimos años de carrera lo que fue para mí cuarto y quinto que son los años más intensos donde se aprenden cosas más interesantes tengo aquí a mi izquierda toda una pila de apuntes que yo he ido agrupando desde que hice los estudios en física fueron años para mí, cuarto y quinto los hice en la computense fueron años absolutamente maravillosos, intensos en la facultad se respiraba un ambiente de conocimiento se aprendían muchísimo los profesores que realmente yo personalmente tuve profesores buenísimos que sentían muy intensamente lo que hacían les gustaba enseñar les gustaba aprender les gustaba compartir les gustaba discutir se hacían conversaciones súper interesantes en clase, fuera de clase con unos compañeros que además sabían muchísimo tengo recuerdos de mis compañeros de clase que eran unas auténticas máquinas unos cerebros absolutos y fueron años donde aprendí prácticamente todo lo que sé de física porque luego en el doctorado ya me especialicé un poquito más y ahí aprendes ya de una parte muy concreta pero todo el abanico de cosas que hay en física la aprendí en estos dos años que fueron una auténtica locura iba por la mañana a clases luego me iba a la biblioteca y realmente desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche me las pasaba estudiando concentrado en toda esta pila de conocimiento que tengo aquí en mi izquierda así que van a ver ahora cómo me reencuentro con estos dos años que fueron tan bonitos yo creo que los más bonitos de mi vida y más intensos también porque fue meterme de lleno en mis sueños yo soñaba con estar ahí conseguí estar ahí y viví el sueño a través del conocimiento que tengo aquí a mi izquierda y bueno, no están ordenados aquí hay cosas de cuarto, de quinto cualquier orden y los vamos a ver uno a uno a ver qué tengo por aquí, ¿vale? pues mira, en primer lugar tengo mecánica teórica esta asignatura me gustó mucho pero es un poquito la reminiscencia de los tres primeros años desde aquí se avanza un poquito más en conceptos de física clásica pero quizás con ideas más modernas aquí ves ya conceptos como el hamiltoniano y aprendes el lagrangiano y aprendes a enfocar los problemas de física desde un enfoque un poquito más moderno porque ya usas las herramientas que luego se usan en cuántica la mecánica cuántica la mecánica clásica hay un salto en cuanto a la cuantización pero las herramientas que se usan son las mismas entonces es muy interesante entender la mecánica teórica porque las herramientas que se usan en mecánica cuántica son las mismas pero cuantizadas entonces en esta asignatura mecánica teórica aprendes todas las herramientas de la mecánica cuántica y ya en la mecánica cuántica solo te falta aprender a cuantizar aquí, procesos moleculares bueno, esta me encantó también, esta es de quinto de carrera esta en mi caso fue optativa y lo curioso es que es una es como una química física porque en esta asignatura procesos moleculares aprendes a entender cómo se forman las moléculas y por lo tanto los compuestos químicos entonces es una parte muy bonita también de la física porque conecta con otra rama muy bonita que es la química procesos moleculares que además fue una asignatura que me encantó y tuve una profesora muy buena y pues ves perfectamente pues cómo funciona una molécula y cómo se puede usar la cuántica para entender la composición de la materia muy bonito física nuclear de partículas esta en particular en mi caso no fue muy buena experiencia en clase la profesora no fue muy buena y fue una asignatura bastante discontinua como la impartió no fue nada buena la experiencia pero nací como se pueden imaginar yo me hice un doctorado en física de partículas así que pueden intuir que las cosas que oí ahí me encantaron la física nuclear es súper interesante es una física de altas energías donde uno aprende a comprender cómo funciona un núcleo cómo son los nucleones cómo se organizan y cómo se puede dar lugar a diferentes elementos de la tabla periódica es una asignatura que es muy bonita me habría encantado dar la mejor pero bueno es de las asignaturas más bonitas de la carrera que en mi caso fue de las que peor se dio un saludo a la profesora de física nuclear y de partículas de la computense wow bueno esta que tengo aquí esto ya es heavy metal del duro de verdad teoría de grupos esta era también optativa yo la tomé porque me di cuenta de que las matemáticas eran fundamentales para la física de partículas no puedes hacer física de partículas si no tienes un buen nivel de matemáticas y sabía que la teoría de grupos estaba en el corazón de la física de partículas es una asignatura absolutamente fundamental si uno quiere hacer física de partículas porque al final los modelos que estudian el comportamiento de las partículas están basados en teoría de grupos la teoría de grupos es una teoría matemática súper abstracta creo que esta fue la asignatura de la carrera que más me costó entender más horas pasé delante de un papel sin entender nada y me las pasaba mirando así el papel durante horas sin entender nada hasta que de repente hacía clic y lo entendía el profesor me gustó bastante un chico un señor de la gomera además y bueno pues como pueden ver es puras matemáticas hiper mega abstractas o sea realmente aquí no vas a ver ni un solo número son todo letras transformaciones álgebras de Lee realmente heavy mental del puro yo llegué a apreciar mucho las matemáticas gracias a este tipo de asignaturas me di cuenta de que son muy difíciles pero muy necesarias la teoría de grupos ojalá algún día hable de teoría de grupos y aplicación a la física de partículas en el canal porque es una de las cosas más bonitas es una matemáticas dentro de la física para entender la composición de la materia y del universo es una pasada entender cómo los grupos de partículas se pueden se pueden poner en función de grupos de transformaciones y cómo se pueden entender las fuerzas también como simetrías y grupos de transformaciones maravilloso análisis funcional otro profesor que este hombre sabe un montón Miguel Ángel Rodríguez de Departamento de Física Teórica en la Universidad Complutense de Madrid esto sí que es esto es heavy metal pero ya exageradamente estas asignaturas son realmente difíciles de entender análisis funcional es también fundamental para entender la mecánica cuántica aplicada a las partículas ¿qué más tenemos? mecánica cuántica mecánica cuántica mecánica cuántica extracción anterior de cuarto además tuve la suerte de que me la dio una de las leyendas vivas creo que sigue vivo este hombre de la ciencia en España en particular de la mecánica cuántica es uno de los padres de la mecánica cuántica en España su nombre es Alberto Galindo y es una institución en la Universidad Complutense él me dio la asignatura lleva mucho en su despacho a preguntarle dudas y bueno pues me siento un afortunado completamente por haber estado con una persona tan reconocida y tan importante dentro del mundo de la física y poder haber dialogado de física cuántica con él porque él fue quien me enseñó mecánica cuántica mecánica cuántica bueno pues él la da una forma súper abstracta es una persona que sabe muchísimo y que ya introducía cosas como invarianzas y simetrías dentro de una asignatura que debe ser una introducción a la física cuántica en cualquier caso es una asignatura súper densa muy complicada de entender donde se requieren unas matemáticas muy avanzadas pero que ciertamente es una de esas asignaturas que te abren los ojos con respecto al mundo es de las cosas más bonitas que he hecho yo entender qué es la mecánica cuántica cómo funciona y desde luego que aunque me costó muchísimo adentrarme en el mundo de las de los espacios de Hilbert y de y de las funciones de onda cuando uno empieza a entenderlo desde el punto de vista de las matemáticas se entiende mucho mejor la física divulgativa está muy bien porque tienes unos conocimientos generales de las cosas pero hasta que no haces matemáticas de verdad y te enfrentas a esto que tengo yo aquí realmente no estás haciendo física estás conociendo las cosas de forma superficial con las matemáticas las cosas se entienden mucho mejor y de forma mucho más profunda esto duele esto duele en el cerebro o sea realmente estos son golpes contra la pared y contra la mesa continuos pero cuando uno lo entiende que lo llega a entender porque es cuestión de repetir cuando uno de verdad lo entiende cambia completamente la forma de visualizar estas cosas mecánica cuántica fue una de las asignaturas que a mí más me gustó tuve la suerte de tener un profesor muy especial y desde luego que bueno pues como digo de mis asignaturas favoritas quinto estás de quinto geometría diferencial avanzada en geometría diferencial avanzada como su propio nombre indica te adentras en una parte de las matemáticas asociadas al espacio al tiempo y que tiene una aplicación muy directa en la relatividad general entonces en geometría diferencial avanzada ves todo eso que hablo en vídeos del espacio-tiempo curvo de las diferentes herramientas para entender cómo funcionan los espacios vectoriales que en donde no son planos y es una auténtica locura son matemáticas de nuevo muy muy complejas muy avanzadas tanto en temas como el álgebra del I y las matemáticas tienen eso que son muy bonitas porque son herramientas fundamentales para entender la física pero son verdaderamente abstractas y complejas entonces bueno ves las formas diferenciales los tensores que son tan importantes en física tensores esto está por todos lados los tensores son básicos para entender la relatividad general y también para la electrodinámica cambios de base vamos heavy metal del puro para las personas que amen la física avanzada sin geometría diferencial no vas a ninguna parte física de estado sólido bueno esta es de cuarto no me gustó mucho el profesor es decir que fue bastante una asignatura bastante absurda dentro de de mi panorama académico el profesor no explicaba nada y la asignatura fue un poco desastre así que no aprendí nada ¿qué es el de física de estado sólido? no sé nada de física de estado sólido señores tengo estos apuntes que son enormes al final el examen fue tipo test y sabía hacer los test y ya está la física de estado sólido seguro que es maravillosa pero por desgracia no aprendí mucho en la universidad electroninámica clásica wow esta es de mis favoritas es de mis favoritas porque es juntar la teoría electromagnética de Maxwell con la teoría de campos y aprendes perfectamente a trabajar con campos electromagnéticos y todo lo que has visto de electromagnetismo ya aplicado a física moderna una de las cosas bonitas es que la electrodinámica clásica es el puente entre la física clásica y la moderna la electrodinámica clásica es muy bonita además me lo dio un profesor muy interesante rañada que también es una institución es una persona también con mucho reconocimiento y como digo es un puente porque es la introducción a la relatividad esto es relatividad especial pura y dura partiendo partiendo de la electrodinámica perdona del electromagnetismo uno aprende a ver qué consecuencias tiene las leyes de Maxwell en la relatividad especial básicamente esto fue lo que hizo Albert Einstein tomar las leyes de Maxwell y transformarlas en una nueva teoría que realmente revolucionó el concepto de espacio y tiempo electrodinámica clásica de verdad in my heart forever estructura nuclear esta también fue optativa fue de quinto de carrera en estructura nuclear pues bueno pues avanza un poquito más en lo que dije de física nuclear y de partículas pues bueno que es un nucleón que es un que es un protón un neutrón cómo funcionan los niveles de capas dentro de un núcleo los números cuánticos o sea realmente es física cuántica aplicada a un caso particular que es el del núcleo también una asignatura muy bonita bastante compleja bastante difícil pero bueno que se aprende un montón de cosas también sobre materiales así que de esa asignatura yo le hice de optativa que recomiendo porque yo aprendí una barbaridad mecánica cuántica avanzada dolor de cabeza heavy metal de nuevo es mecánica cuántica y por lo tanto son nuevos conceptos es física moderna súper interesante evolución de estados realmente aprendes a dar un paso más dentro de la física cuántica con todo esto de la física cuántica avanzada uno se adentra por ejemplo en las ecuaciones de Dirac ya empieza a ver un poquito más de física de partículas y con esto uno asienta las bases para lo que es la joya de los estudios que es la física cuántica relativista entonces entre la física cuántica cuántica y la física cuántica relativista mecánica cuántica avanzada donde bueno pues te preparas perfectamente para tener las bases de dar ese último paso hacia el modelo estándar al modelo estándar hay que entrar por la mecánica cuántica y con la relatividad la relatividad la aprendes con la electronica clásica la parte de mecánica pues a través de mecánica cuántica avanzada y los cursos de mecánica cuántica modelo estándar fundamental ah mira este fue mi mi trabajo de mi trabajo de fin de máster aquí está que lo hice en CMS continuamos a ver que más tenemos por aquí pues tenemos procesos atómicos procesos atómicos que de nuevo ya nos metemos en análisis de espectros nos metemos en entender un poquito más cómo funcionan los orbitales los números cuánticos la conservación de ciertas cantidades dentro de los átomos y a entender un poquito cómo funcionan los niveles energéticos de un átomo sí a entender también las tablas de números las transformaciones que se hacen cómo funciona un átomo y ya cosas más complejas la estructura hiperfina como pueden ver también pueden ver que falta bastante clase pero no no por nada tendría algo porque falté no sé procesos atómicos pues como digo también súper interesante sobre todo para las personas interesadas en aplicaciones de la física laboratorios de física muy importante y muy interesante y bueno a ver qué más tenemos por aquí tengo este en este caso un libro física estadística del equilibrio la asignatura creo que se llama algo así como física estadística o mecanica estadística me la dio un profesor Carlos Fernando Tejero que me gustó muchísimo como dio la clase y esta fue de las asignaturas que más me gustó el libro me lo comí auténticamente o sea está con marcas por todos lados y me flipó esa asignatura me parece una auténtica barbaridad porque yo he de reconocer que la termodinámica nunca se me dio bien y la física estadística me permitió entender la termodinámica o sea realmente entendí finalmente los procesos de termodinámicos cuando entendí la mecánica estadística entonces esta asignatura fue abrir los ojos yo cada vez que iba a clase y entendía un concepto nuevo era como se me abrió un mundo aprendes a entender que un sistema termodinámico no es más que un sistema sujeto a las leyes de la colisión de partículas y como un gas está compuesto por muchas partículas al final la estadística es muy importante entiendes que hay muchísimos procesos físicos que en realidad están guiados por estadística pura y esto lo aprendes en una asignatura que es súper bonita porque mezcla la rama de la matemática de la estadística con la rama de la física de la termodinámica las fusiona y genera una teoría súper bonita por eso también soy súper fan de Boltzmann porque realmente entendí mejor el mundo cuando entendí esta asignatura que realmente Boltzmann fue el padre de toda esta parte de la física entonces una asignatura súper bonita para adentrarte en el mundo de la termodinámica a través de la física estadística más cosas más cosas más cosas física atómica y molecular bueno ya han visto que he tenido varias asignaturas de física molecular y de atómica así que no voy a insistir más pero de nuevo niveles energéticos transiciones composición nuclear pues van a ver aquí pues cómo se establece un átomo cómo son cómo se forman las moléculas espectros y demás muy interesante vamos allá qué más tenemos por aquí pues mi asignatura favorita teoría cuántica de campos sin duda es mi asignatura favorita fue la que más me gustó de toda la carrera en quinto además me la dio una persona muy especial su nombre es Ramón Fernández Estrada que era un profesor que nos pedía por favor si nos pedíamos quedar 5 minutos más cuando acabó la clase porque no había terminado y quería contarnos algo era un profesor que lo vivía o sea que realmente llegaba el primero a clase se iba al último solo quería enseñarnos quería darnos conocimientos sabía una barbaridad se ponía a empezar a hacer cuentas y vivía por y para la física era una persona hiper apasionada por lo que daba a mí me contagió me contagió tanto que esta asignatura por cuestiones que ahora mismo no voy a contar pero algún día contaré esta asignatura la probé sin aprender mucho porque no tenía los conocimientos para entenderla pero la probé y al año siguiente cuando ya tenía los conocimientos la volví a hacer de forma voluntaria y estando aprobado hice toda la asignatura el profesor se dio cuenta de que estaba repitiendo la asignatura que ya había aprobado y al final de la asignatura me dijo que si me quería presentar al examen para subir mi nota el primer año había sacado un 6 el segundo año que me presenté habiéndolo aprobado pues saqué 1,5 y fue súper bonito y fue súper bonito porque de verdad entendí la teoría cuántica de campos que es la base del módulo estándar esta de aquí es la base de la electrodinámica cuántica que nos explica los diagramas de Feynman cómo funcionan y con ello pues ya las pie a toda la física de partículas fue de las mejores decisiones que he tomado en mi vida fue repetir esa asignatura porque si no no podría haber entendido lo que viene ahora que viene en heavy metal teoría cuántica de campos es básicamente tomar la mecánica cuántica fusionarla con la relatividad especial a través de la ecuación de Dirac y ver qué ocurre junta la ecuación de Dirac con la teoría de campos y obtienes toda la serie de interacciones que pueda haber entre un campo cuántico y la materia es decir interacción materia-radiación una de las cosas más bonitas que puede haber en física cosas como el efecto Compton como el scattering pues todo está aquí y todo con unas matemáticas muy complejas esto es muy muy complicado pero de verdad que es muy bonito porque cuando lo entiendes esta es la base para entender el modelo estándar si eres fan de la física de partículas como yo y del modelo estándar tienes que entender la teoría cuántica de campos que es el modelo más simple que hay es bastante complejo pero es el modelo más simple que hay de una interacción de un campo con la materia QD y ya vamos a lo último que son partículas elementales bueno saben que soy físico de partículas estas dos asignaturas fueron las que me convirtieron en física de partículas físico de partículas a la teoría cuántica de que campos de las partículas elementales este es un paso más esta sería la continuación de esta asignatura donde ya nos metemos en el modelo estándar o sea aquí ya directamente son empiezas el primer día y ya tienes un diagrama de Feynman y ya tienes que empezar a trabajar con diferentes interacciones entre partículas con diferentes niveles de complejidad bueno pues cálculos a nivel del árbol y todo lo que da los diagramas de Feynman entonces es muy bonito porque aquí fue donde aprendí de verdad que es el modelo estándar lo aprendí con matemáticas y aprendí también un poquito de sobre el campo de Higgs los neutrinos campo de Higgs como calcular interacciones esta fue mirad el mecanismo de Higgs aquí tienen todas las matemáticas del mecanismo de Higgs están aquí clippen colegis porque cuando hablan del mecanismo de Higgs y el bosón de Higgs están hablando de esto que tengo aquí que es una auténtica maravilla el aranjero del modelo estándar el que tengo en la camiseta es este de aquí y aquí pueden ver perfectamente como es el campo de Higgs que vendría a ser estas cosas que tengo por aquí así que si quieren entender física de partículas les gusta el tema de las colisiones y les gusta el tema de los modelos estándar y como funciona la materia en el universo en partículas elementales con teoría cuántica de campos juntas es lo más bonito que hay en toda la carrera así que ya han visto les he hecho un pequeño recorrido por todo lo que he aprendido yo en la carrera de física desde el primer año segundo año y tercer año donde se da la mecánica clásica ondas vibraciones electromagnetismo matemáticas cálculo para la física hasta cuarto y quinto que son años donde uno se enfrenta a ya las cosas más bonitas en mi caso yo me fui por la física de partículas y por eso mis asignaturas fueron todas de procesos nucleares de partículas elementales y teoría cuántica y teoría matemática para la física de partículas sin embargo hay gente que se adentra en el mundo de la astrofísica y entonces da procesos estelares da cosas como relatividad general también una parte maravillosa de la física que yo no cursé y que algún día ojalá pueda meterme en ello porque suena apasionante y ahora que ya les he contado todo esto vamos con los resúmenes de lo que yo he aprendido en esta carrera y lo que yo saco de mensaje que les puedo transmitir resumo un poquito todo lo primero que los primeros años son bastante duros pero son fundamentales para entender los 5 años así que si los primeros años estás con dudas te cuesta un poquito más ánimo porque de verdad que merece la pena si te gusta de verdad la física es una parte fundamental es muy importante es importante que lo hagas bien porque si los primeros años flojeas luego lo pagas en los siguientes muy importante hacerlo y muy importante hacerlo bien los primeros años son duros ánimo paciencia pero seguro que un día lo vas a agradecer eso si te gusta la física el segundo mensaje es que los años más bonitos son cuarto y quinto en mi caso o cuarto y máster en los planes actuales pero que sepan que eso también años son muy bonitos pero son de una complejidad creciente realmente se vuelve muy difícil las matemáticas de los primeros años se aplican a procesos físicos se avanza con nuevas teorías matemáticas y la cosa se complica de verdad cuarto y quinto son asignaturas muy bonitas donde ya se ve la parte más práctica ya te acercas a lo que realmente hace un físico un físico hace lo que he contado yo cuarto y quinto procesos nucleares física de partículas colisiones es lo que hace un físico de verdad cuarto y quinto pero en efecto son años bastante complicados y finalmente quería hacer una pequeña mención porque muchas veces me lo preguntan a los estudios a distancia como lo que yo hice la UNED y universidades a distancia están súper bien yo estoy donde estoy gracias a esa posibilidad que me han brindado y que de otra forma no podría haber sido físico pero es verdad que aprendí más en la presencial así que creo que es una solución maravillosa si tus condiciones personales o profesionales no permiten la presencial pero si puedes ir a la presencial siempre va a ser mejor porque ya no solo es la forma en la que aprendes con interacción con el profesor sino que luego te permite la posibilidad de ampliar posteriormente visitando al profesor hay profesores que son absolutamente maravillosos y luego también la interacción con los alumnos es algo espectacular el hecho de que tengas compañeros con los que compartí una pasión y con los que llegas a tener una relación súper bonita de resolución de problemas de forma conjunta yo tenía un grupo de estudio somos amigos todavía hoy me he encontrado con Rosa que era una de las chicas que estudiaba con nosotros lo guardo al corazón porque son años súper bonitos de mi vida y realmente creo que la experiencia de vivir la universidad es una experiencia muy bonita que si te gustan los estudios es siempre preferible que la universidad de distancia y luego pueden ver que todos somos humanos había asignaturas que fueron maravillosas porque el profesor fue maravilloso había asignaturas donde no aprendí nada o prácticamente nada no tengo ningún recuerdo de la asignatura y es una pena pero eso es algo que pasa y es bastante natural y bastante frecuente y también está relacionado a la forma en que se enseña pero de esto hablaré en otro vídeo me encantará hacer un pequeño vídeo donde muestre mi enfoque de lo que he aprendido yo porque también he trabajado en innovación educativa he trabajado con muchos profesores y tengo mi visión particular de la educación así que en un próximo vídeo les contaré un poco mi enfoque de cómo es la educación y si realmente estamos yendo en la dirección apropiada soy bastante optimista creo mucho en el trabajo que hacen los profesores y creo que bueno pues voy a dar mi visión lo más intentando que sea lo más formada posible me documentaré bastante y pronto tendrán un vídeo sobre la educación en ciencias qué se está haciendo bien qué se está haciendo mal y hacia dónde estamos yendo y con esto me despido creo que ha sido suficiente además tengo un viaje ahora mismo que tengo que ir a hacer en prácticamente nada voy a estar allí reencontrándome también con esos recuerdos de otra época maravillosa de la que también hablaré aquí en esta sección de Hawking cómo fue llegar a ser cómo fue enfrentarme a esta nueva fase de la vida que es la tesis experiencias que uno recuerda toda la vida que son momentos espectaculares y especiales que los guardan en el corazón y que algún día quiero contarles para que los conozcan así que sigan estando aquí y date un blog porque pronto vendré con más vídeos con más motivación de esta sección de Hawking con la que espero llegar un poquito transmitir un poquito de mi pasión por la física a todos ustedes y espero que este vídeo te haya sido útil tanto si estás estudiando la carrera como si lo vas a estudiar como si eres una persona que nunca quieres estudiar física pero tienes mucha curiosidad por saber cómo son los estudios de física espero que te haya gustado que lo hayas disfrutado que le des mucho al coco que saques motivación para hacer esos exámenes y que te quedes aquí date un blog porque pronto habrá más vídeos y más ciencia y contigo que quizás seas el próximo Albert Einstein nos vemos como siempre en el próximo vídeo hasta pronto